¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué fresquís! ¡Nayden puede cambiarme! ¿Algún invitado? Porque es la segunda. Me he pedido. ¿No me apetece llevar otra vez las petacas estas? La chepa, ¿sabes? ¿Verdad? A mí me han hecho un sojado a medida para la chepa. Me parece súper bien, pero a mí no. O sea, para mi chepa no, para la chepa del micro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Sabes qué pasa? Que luego nos ves de perfil y parecemos rectángulos. Porque las curvas que tú tengas se tapan con la petaca. Entonces es genial, es un cuadrilátero. Es una maravilla. De figura. Es precioso. Sobre todo cuando vas... Pegadísima. Pegadísima. Es igual. Mira, también me ocurre esto. Cuando levanto el brazo, se me sale el forro. O la teta, como tú quieras. O la teta. Es una de dos. Pero seguro que sale mal. Que no, tío. Seguro que se me ha dado. Ahora tú pones una cinta de doble cara y ya está. Imagina, estoy yo ahí encima del piano, pfff, de tan fuera. Hombre, con esto te lo vas a rayar como ayer. No, 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 con esto no. Tendría bastante evidencia. Oye, que no lo rayé. Es que me dicen que rayé el piano, pero no lo rayé. Estaba rayado ya, venía de casa rayado. Cariño, cuando ensayé yo... Perfecto. Vi tus rayones. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cuándo? Cuando ensayé después de ti. Pero si ensayaste antes de mí. No. Hoy he ensayado después. Hoy. Pero era en goma, eso era goma. Claro, goma. Que te has cargado el piano, vaya. ¡Piii! ¿Cómo te vas a salir hoy? De... ¡Madre! ¡Uy, que me he caído! Acabas de cantar. Es super motivado. Te quita la chaqueta. Te vas a sentar. Crees que hay una silla. Y te... Y te caes. Y haces eso además. ¿Y cómo te levantas? Con estilo, ¿verdad? Sí, en plan, con estilo de... ¡Ja, ja, ja! Me acabo de caer. No pasa nada. Me he tirado, me he tirado. Era parte del show. Me tiraste, ¿verdad? ¡Penalti! Pues yo, hoy lo voy a hacer yo. Sí. Porque queda bien. ¿Sí? Espero que... Que... Bueno, que lo haga muy bien. No más que yo, pero... Es broma. Me voy a quedar así, mira. ¡Uh! El original se me va a ver, Montenegro. Bueno, siempre va a ser el original, pero... ¡Ja, ja, ja! Ya, cariño, con tantos suaves... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo que hagas en directo, Miki! ¡Que no! ¡Que eso es mentira todo! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gala, gala! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Que no hay cámaras, que no! ¡Que hay micro, que hay cámaras! ¡Que te están grabando, Miki! ¡Que no es una cámara! ¡Han hecho ruido en el mundo, tío! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, oye, ya están todas! ¿Alguien más tiene frío? ¡Yo! Es que es mi mujer, pero no lo sabe todavía. ¡Hola, hola, hola! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ah, hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero de la potencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que cuesta decimos! ¡Venga! ¡Ni tú ni nadie! ¡Una! ¡Dios, Dios mío! ¡Una! ¡Ea, ea! ¡Que? Y tú tienes una cara de tonto, chulito, y tu gran chulito. Y tú tienes una cara de tonto, chulito, y tu gran chulito.